Todos los años presentamos nuestra declaración de impuestos y muchos recibimos un reembolso que es sustancial y hasta jugoso. Pero, ¿qué realmente hacemos con ese beneficio? Juan Carlos Meauri nos tiene importantes recomendaciones a tomar en cuenta. Veamos. Llegó la época de los impuestos, pero ¿qué poder hacer para tener una buena inversión con el reembolso que tengamos de ellos? Tener una propiedad pareciera ser una tarea desalentadora, pero gracias a empresas como GT Financial, muchos ya han superado esta prueba. Por supuesto, es la oportunidad que tienes ya para poder dar el depósito inicial para tu préstamo, la casa que siempre has soñado. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, educar a la comunidad para que tomen decisiones que les va a ayudar en el futuro. En este caso, recibir sus taxes es un ingreso extra adicional y que la pueden hacer para comprar su casa y lograr los sueños. Varias fuentes coinciden en que es más favorable tener su propia casa que rentarla, por lo que sugieren que usted se acerque a cooperativas de crédito para que conozcan cuáles serían los pasos a seguir para tomar tan importante decisión. Si te informas más, todo este proceso va a ser muy, muy, muy eficiente para ti. Entonces, nosotros ofrecemos todo el paquete. O sea, desde el comienzo, desde informarte hasta la aplicación, hasta la aprobación, hasta ayudarte a buscar tu casa y darte tu casa y hacerte la bienvenida a tu hogar. Recuerde lo importante que es tener un crédito limpio, ya que esto facilitaría tus intenciones de compra. De lo contrario, podría tomar mucho más tiempo y otros procedimientos. En serio, estoy muy contento con el sistema de financiamiento. Si yo pudiera recomendarlo, lo haría. Una empresa como esta me ayudó a adquirir mi casa. Estoy muy complacida de sus servicios. Mucha gente tiene la idea de que esos procesos son un poco complicados, pero estamos aquí los expertos. Ayudamos a tanta gente diariamente y quiero que vengas donde nosotros para poderte ayudar. Informarse, educarse, tener la inicial y acercarse a un profesional son los pasos a seguir para que usted y su familia puedan aprovechar el reembolso que le lleguen en los próximos días con sus impuestos. Les reportó para Noticias Univision, Juan Carlos Meauri.